Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Crystal Claire Nos la vamos a jugar, vamos a cruzar el Tunnel Diglett, espero que con Zulker podamos pasar A ver si hay algo Más que revivir, para dinero, para lo único que sirve Y a ver si hay suerte, y salen flojitos y los podemos matar, porque si no, ¿a quién le hemos liado? ¿Un Diglett? ¿Hay que capturarlo? Al 8, es factible, es factible, es factible Me da igual que haya mejor ataque, a ver cuánto daño le hacemos No lo mates Vale, voy a tirarle ya la Pokéball, no me fío, no me fío Uno, dos, tres, ¡no! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no Arañazo, cuánto me quita Crítico Voy a hacerle otra absorber Me da igual que me haga, que me baje el ataque Es súper efectivo Vale, ahora él ya ha hecho su turno, nos hemos curado un poco Ahora hay que capturarlo A ver Entra Uno, dos, tres ¡No, Dios, no! ¡No, no! A ver, a ver Tienes que entrar Tienes que entrar ¡Uuuh! Ahora sí, venga Uno, dos, tres ¡Uuuh! ¡Uf! Ha costado, eh Ha costado mucho más de lo que me esperaba En fin Nuevo miembro para el grupo Nivel 8 Está bien, está en la media Supongo que eso tiene solo arañazo Sí, hay que ponerle mote Así que voy a ver Qué tenemos por aquí Vale, le vamos a poner Balwin Me apetece Balwin Hostia, no he mirado Cómo nos ha salido Estadísticas No, estadísticas, no Solo tiene arañazo Bueno Aquí Máxima vida ¡Oh! Muy poco ataque, tío Qué mala suerte Mucho especial Que no sirve para nada Qué pena Si hubiera sido al revés En fin Es lo que hay Tiene que ser flojito Tiene que ser flojo Tiene que ser flojo Un diglet Y nos ductrio Y nos sale A ver a qué nivel nos sale Al 8 Bien, 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 bien Bien Es factible matarlo No, me tiene que hacer gruñido Gruñido Pero lo Lo bueno Bueno, si los estamos matando Vamos a un ded de nivel a Mike Nos hemos curado poco Cuanto más nivel tengan 92 ¡Oh! Puti madre Puti madre Seguimos con Mike Espera ¿Ya hemos salido de la cueva? ¡Oh! Es más corta de lo que me esperaba Ruta 6 Vaya Podríamos haber buscado salvaje Ahora mismo no es lo que me interesa Profesora Gis Catecino Que encima salen Bueno, está al 4 Bueno, me hace disparo de mora Encima falla Ah, vaya Ha muerto No sé si tendrá alguno más Se Vivifo Bueno Persecución Que no es de tipo Adam El Jigglypuff No el ataque Vale, este da algo de experiencia No lo suficiente Ruta 7 Ah, perfecto Celeadon City Que va a ser Nuestro primer gimnasio El viejo pervertido Vamos a hacer una cosa Porque a Ángel Le tiene que quedar poco Para subir de nivel 10 de experiencia Vamos a ponerlo un momento Y a ver que Bueno Ah, las gemelas No es combate doble Pero Benchsprout Hostia Estos tienen más nivel Voy a sacar a Michal A ver si lo subimos al 10 Entre este combate Y el otro Pokémon que tiene Ahí está Nos quita muy poquito Y nosotros vamos a hacerle Tornado Obviamente Bueno, me da igual que haga desarrollo Porque ahora lo matamos Ahí está Y murió Y ahora Un Abyss Ya me va bien Está bien porque los NPCs sacan bastante variedad de Pokémon Uy, no ha muerto No me lo esperaba Sweet Ansel Eso que será dulce aroma Y Odish muere Vale Michal 10 Me gusta Y ahora hay que subir al 10 a... What? Ángel está evolucionando Bien, 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 bien Nos sirve como apoyo Para el gimnasio Porque en teoría aprenderás psíquico ahora, ¿no? Hay psíquico, sí Ojalá Vale, soy Bien Ahora es más pepino Aprende confusión Que para los venenos Nos va bien Hop No sé si me echaremos contra los dos o qué Me refiero en el sentido de Una vez acabe el combate Me viene el otro El problema Que... Hopit Bien, bien, bien Este es easy Si me lo toca mucho Bueno, siempre se puede cambiar Está el 6 Vale Hay que poner Este ataque primero Salpicadura Suficiente para matarlo De un golpe Perfecto No, no, pues Enviame todos los hopis Que quieras, eh Y si cada vez tienes más nivel Ah, ha hecho un látigo, eh Ojito Que ha hecho un látigo No sé si lo voy a matar de golpe No Se nota la diferencia de nivel Ostia Que tiene síntesis Oh Ha dicho que se muere Bueno, igualmente No se corraría Lo suficiente Le queda otro, eh Ah El hopip este será aún más débil Nos ha sacado Bueno Pues nos ha regalado un nivel Que nos va a ir de lujo Claro, es que solo tiene hopips Este te viene Vienes con Cuando tienes más medallas Y son las evoluciones Y eso es problemático Vale Hemos ganado bastante experiencia No sé si vendrá ahora el siguiente Perfecto No te obligan a luchar contra los dos a la vez Vamos a ver si subimos al 10 Y luego cambiaremos a Ant Exit Al 7, ojito Reflejo No sé si Nunca sé si es la defensa No traes pantalla de luz Pues me da igual que se sube la defensa Porque voy por la parte especial No lo matamos Pero claro, si le haces ¿Eso que es bomba huevo? Sí, que le pinta ese bomba huevo Porque si le haces ataques de tipo volador Sí que lo resiste mejor Bueno Bueno, no sé si subirá de nivel Yo creo que es Ah, le queda otro entrenador No Pues Babas Te vas a quedar Así Y claro No hay tampoco tanto gimnasio ¿Sabes? Quiero subirlo por lo menos al 9 Ant Para poder luchar tranquilamente contra Erika Que creo que están sobre el 10 Un paras Oh, 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 oh Enver Hacemos ascuas Y subimos al 9 seguro Eso está bien No, encima crítico No creo que subamos al 10 A no ser que nos saque una monstruosidad ahora Tiene 3 A lo mejor sí que subimos Otro paras Si por lo que fuera subiéramos al 10 O nos quedáramos muy cerca A lo mejor sí que lo cambiaría Para ver si subimos los dos al Al 10 120, no Prefiero subir a Ant Me da más seguridad tener a Ant al 10 Que tener a Babas Bueno, esto ya está muerto Lo raro es que Anelka ha tenido un Bulbasur Algo de eso A lo mejor Ahí está Ant al 10 Y... Ah, paso de curarme Bueno, pues nada Buenas No sé lo que me dices Mi nombre es Erika Que sé Venga, vamos Vamos Primer líder del gimnasio Vamos a por la primera medallita Tiene 4, eh Ojito que tiene 4 Tangela Tangela ¿A qué nivel? Al 7 ¿Sabes qué? Como me veo fuerte Vamos a sacar a Babas Para subirlo de nivel Aunque me lleve un golpe Hostia, me ha puesto a dormir ¿En serio? Vamos a ver... Gigadrenador Bueno, nos va a quitar poco Con gigadrenador No es muy efectivo Pero me ha quitado, eh Tú, Babas O despiertas Joder, vas donde yo no sé Me está gustando muy poquito, eh Voy a cambiar Voy a cambiar Que me la está liando Vamos con él Espero que ahora no diga Voy a dormirlo Y adrenado A ver, tienes que aguantarlo Bastante bien De 28 nos deja Vale, nos quita muy poco Bueno, arrematando Ya está, vale Y todo Para hacer que Babas Suda al nivel 10 Efectivamente Muere No creo que subamos al 11 No sé si con más medallas Te lo saca evolucionados Bueno, esto va a ser Si los mato de un golpe Esto ya está hecho Nivel 11 25 ataque especial, eh Ojito Supongo que si tienes muchas medallas Oh, te dicen cosas, tío Supongo que si tienes más medallas Aparte de ponerte los evolucionados Tendrá por ahí un Venusaur Y puede que un Un meganium Oh, quemado Esto ya está hecho Cigadrenado Me va a quitar muy poco Esto ya está hecho Esto ya está Hecho, gente Que desgraciado Hiperpocione Ojito Hiperpocione O sea, si tira objetos El venero no lo acepta ¿No? Crítico Crítico Oh, Erika Has perdido Conseguimos su medallita Pipi 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 Bueno, no sé muy bien Qué dice Nos da gigadrenado De odo nos la vamos a guardar Porque en un principio Sunken La prenderá Por sí mismo Así que no me preocupa Pues nada gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta luego